Las bellotas ¿Dónde está la bellota, gordis? A por las bellotas, a por las bellotas Dios Dios, Kelita, cariño Que está coja la Kelly Kelly, mi amor, aquí no, es en el árbol Es en el árbol Aquí, aquí se han pareado las bellotas Mira cómo saben Los pequeños y grandes Los pequeños y grandes ¡Suscríbete al canal!